Y estos son cuatro consejos de entrenadores de idols profesionales que todos los aspirantes a idols de K-pop necesitan saber para triunfar en sus audiciones. Planes convertirte en un idol del K-pop, el canal de YouTube de Ayo invitó a entrenadores de los idols profesionales a revelar información privilegiada y consejos sobre cómo dar a los aspirantes las mayores posibilidades de aprobar las audiciones de la empresa. Uno de ellos es Lee Jung-ji. Tiene experiencia en la industria después de ser vocalista de Blackpink de Coridel Entertainment. Mientras que el otro, Kim Se-yeon, enseñó entrenamiento vocal durante 10 años y contando. Consejo número uno, haz tu mejor esfuerzo. Antes de convertirse en bailarín y rapero de BTS, J-Hope se destacó por su perseverancia. Era tan trabajador que una vez bailó durante tres horas seguidas durante una audición. Cuando escucho las historias de las audiciones de idols, siento que ganas porque eres un ganador. J-Hope de BTS fue a hacer una audición y el personal se fue con la cámara diciendo, baila un poco y luego puedes irte. Y bailó durante tres horas. Los entrenadores le elogiaron de inmediato y dijeron, vaya, esto es increíble. Ganas porque eres un ganador. Los aspirantes a idols deben ingresar a las audiciones con una mentalidad persistente similar a la de J-Hope. 2. Muestra lo que tienes. Al igual que hacer lo mejor que puedes, también debes ser flexible. Kim Se-yeon reveló que los agentes podrán hacerte cantar algunas canciones que nunca sabrás. Ella sugirió hacer cualquier cosa menos negarse a hacer lo que se te pide. Los que terminan triunfando son los que no temen salir de su zona de confort. En esta situación, la mayoría de los chicos se ponen nerviosos y dicen, no puedo hacerlo. Pero los chicos que lo pasan son un poco diferentes. Incluso si no lo saben, dicen, lo intentaré. 3. Canta canciones de K-Pop. No estás seguro de qué canciones debes elegir. Los entrenadores recordaron, encarecidamente, cantar canciones de K-Pop que tengan un atractivo masivo. A sus ojos no tiene sentido elegir una banda cuando estás haciendo una audición para ser un idol. Es mejor si puedes cantar bien las canciones de idols. No estás tratando de ser cantante de baladas. Así que lo primero que hay que hacer es cantar bien las canciones de los idols en lugar de cantar bien las baladas. Muchas canciones de idols son rítmicas. Así que es bueno si puedes mostrar tu sentido del ritmo. Mucha gente piensa que se aburren si cantan algo demasiado famoso. En realidad, esto no es cierto. Solo tienes que cantar en lo que eres bueno. Algunas pistas que aprueban incluyen Rain de Taehyung y Dumpur de IOI. 4. Prepárate para ser interrogado. Finalmente, si tienes suerte, serás parte del número selecto de audicionados que se destacarán tan pronto como actúen. Esté preparado para los agentes. Configura una prueba de cámara en la primera ronda. A veces cuando creen que han encontrado a alguien, hacen una prueba de cámara y hacen preguntas sencillas. La ronda final de audiciones es cuando realmente se esperan preguntas. Los entrenadores recomiendan hablar sobre su música favorita, cantantes o modelos a seguir, y sus sueños durante su presentación personal. También es evidente que debes tener confianza y ser natural al hablar. Al final, los dos animaron a los aspirantes a idols a seguir intentándolo. No importa lo difícil que sea el principio, eventualmente tendrán la oportunidad de brillar. Creo que seguro que hay suerte, pero tendrás suerte cuando tu habilidad y tu oportunidad coincidan. Si estás bien preparado, tendrás una oportunidad en algún momento, dijo Liyo Jin.